Muy buenas, en el vídeo anterior George conoce a Ana María, que le pide ayuda para encontrar un tesoro templario. Seguimos con la segunda parte de Broken Sword 4, el ángel de la muerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Me alegro de que hayas venido George. Si ves algo que no esté destrozado, sírvete tu ven. Cárgatelo todo, mejor aún. Qué malo, reduce la ceniza. Virgil, creo que estás enfadado. Por eso me asocia contigo, tienes un asombroso instinto como detective. Tenemos un seguro, ¿no? Dejaste que venciera, ¿te acuerdas? ¿Qué es ese cacharro? Es mi reproductor de MP3. Lo que queda de él. La mejor recopilación de la historia del show. Machacada. Tus amigos la destruyeron. ¿Cómo voy a trabajar sin las canciones de Maggie? ¿Cómo voy a dormir sin lo grande éxito de Barry Brown en el hipopótamo del amor? ¿Cómo voy a cantar en la ducha sin mi dosis de Maltesas? Supongo que son preguntas retóricas, ¿verdad, Rick y Jill? Son preguntas directas y cruciales. ¿Puedo comprarte otro? No puedes. Han robado el último cargamento que llegó a la ciudad. Pueden pasar meses antes de que llegue el siguiente. A ver si me matan. Y a mí a Jill solo le preocupa a su reproductor. Tengo que recuperar el manuscrito. Vale. Tenemos que recuperar el manuscrito. No sé si habrá algo útil por aquí. 40 gigas de música, George. 40 gigas. Son cuatro semanas de música de interrumpir. Ahora no me queda más que el canal country clásico de tu radio. El country clásico es genial. Clásico del country es genial. Ándate con ojo, George. Ándate con ojo. No le va a preguntar nada ni a decirle nada. Hay algo, un libro. Ah, ¿dónde vas? No, no era eso. Está trancada por el otro lado. No voy a poder abrirla de buenas a primeras. Tenemos. Hola, Ana María. Ana María, ¿estos cigarrillos son tuyos? No. No, ¿por qué? Hmm. Alguien se ha dejado un paquete. Voy a tomarlos de igual. Voy a quedarme. A lo mejor son una pista. Hemos visto que ahí nunca ha habido nada dentro de la caja fuerte de George. A ver, el paquete de cigarrillos. Cigarrillos italianos. Un paquete de cigarrillos italianos que encontré en la agencia de fianzas. Tras el ataque. Pero no dice nada. Ah, 100. Yo lo vi. Vale, no hay nada. Solo el paquete de cigarrillos. Hmm, that won't work here. No. ¿A qué puedo llamar por teléfono o algo? ¿Y salir? ¿A dónde voy? Ah, mira, mira. Tenemos el hotel. Y la agencia de fianzas. Y lo demás está bloqueado, así que... Ana María, serás mejor que te quede. Estarás a salvo con Virgil. Y aquel tipo metió un polígrafo y un papel por debajo de la puerta. Se parecía a él. Mira por dónde. Aquí tenemos al héroe que solucionó todo. No sé si lo solucioné todo, pero me gusta eso de héroe. Mira, hijo. No me gustan los héroes. Por lo tanto, no me caes bien. La próxima vez... Deja solo a los profesionales. Lo recordaré. La próxima vez. Vale. Entonces, aquí ha cambiado algo, así que tiene que ser la solución. Tiene que estar por aquí. Vale, el hombre... Este se ha ido, ¿verdad? Sí. Vamos. Hola otra vez, ¿qué tal estás? Ya estoy mucho mejor, todo gracias a ti. Creía que me iba a tirar aquí varios días. Buena idea lo del polígrafo y el papel. Bueno, me esfuerzo. Me llamo Juanita. Yo soy George. Tenías unas manos preciosas, George. Quieres dos más largos. Tocas el piano. ¿Tocas el piano? No, pero hago uno solo de uquenel espectacular. Seguro que sí. Vale, a ver. El hombre de guardia, el Elvis. ¿Sabes lo que buscaba aquel tipo? Buscaba una mujer. Dijo que se alojaba aquí. ¿Cómo consiguió pasar? Me tiró el esmalte del mostrador. Me debió de seguir cuando fui a por un producto de limpieza y luego me sacudió. Me ha hecho un buen chichón. ¿Quieres tocarme? Está igual. Supongo que pueda hacerme una idea de lo grande que es tu chichón. ¿Y está el tipo que te encerró en el escobero? Le di una buena patada antes de que se escapara. Va a estar un tiempo sin poder sentarse. Dime una cosa. ¿Por qué trabajas aquí? Un día Alfonso se morirá con su último cigarrillo y esto es lo que me quedará quien lo quiera. Y adivina quién va a ser. Se quiere quedar con el hotel. ¿Cómo puedes trabajar con ese tipo? He tenido empleos peores. Alfonso es legal. Mientras no hables con él, no. ¿Por qué ibas a querer hacerlo? ¿Por qué tiene tan mal genio? Si llevas 30 años fumando, tú no lo tendrías. Gracias por tu ayuda. Vale, pues nada. A ver, el policía. Disculpe. Nuestro héroe particular. Soy el agente O'Halloran. Y usted, George Stobart, con dos Bs y dos T's. Dos Bs, dos T's. Vale. ¿Qué quiere el señor dos Bs, dos T's? ¿Tienes idea de quién era el tipo que encerró a la recepcionista? Hmm. De estatura media, cabrón moreno con tu P se parecía a Elby. Podría haber sido cualquiera. ¿Vio algo que le llamara la atención? Bueno, llevaba un tatuaje. El tatuaje del tipo era muy curioso. Sorprenda. Era una serpiente con colmillos gigantes enroscada en lo que parecía... Suéltela de una vez. Enroscada en un salami. Un salami. Eso lo explica todo. Sí. Porque aquí el salami solo significa una cosa. ¿Cuál es? Que hay una charcutería abierta. ¿Qué? Era broma. Significa que la banda de los Martinos está en el ajo. Ya verá cuando se entere el jefe. ¿Quién conoce a los Martinos? Conoce a los Martinos. Lleva años detrás de ellos. ¿Qué querían esos hombres? Parece que buscaban algo en una de las habitaciones. Abieron y vaciaron la caja fuerte. Lo estamos investigando. Pero creía que había dicho que yo estaba vacía. Un chiste más y esta noche se ducha en la cárcel. Ouch. ¿Y ahora qué? Ponemos al sospecho son bus que captura. Luego investigaremos el uso ilegal de la alarma de incendios. Alarma de incendios. ¿Qué ha pasado? Un idiota con una D y una T dio una alarma de incendios. Y una alarma de incendios sin justificación en una ciudad de Nueva York que está penado que con la cárcel. ¿Qué imbécil haría algo así? Vale, pues ya está. Gracias por tu ayuda. Ya sabemos quién ha sido. O bueno, qué familia ha sido. Hola, Alfonso. Reloj de pie, a ver. ¿Ha sobrevivido su reloj al revuelo? Sí. Curiosamente nunca encontré carcoma en él. Se habrá largado al ver si llegara usted. Sí, es posible. O puede que nunca hubiera. ¿Qué opina usted? Creo que esa es una hipótesis interesante. Juanita, ¿se alegra de haber recuperado a su recepcionista? Va, es una harágana inútil. Tiene suerte de conservar el empleo. Pero no fue culpa suya la que la atacaran. Si no tuviera que rellenar tanto papeleo, la echaría una buena bronca. Y es verdad, ¿el Telwell este o Selwell? ¿Qué le ha ocurrido al señor Mr. Mr.? Se asustó y huyó en cuanto empezó todo. Ni siquiera pagó. No borró ni joder. ¿A dónde ha ido? Yo qué sé. No hacía más que gritarlo. ¡Gansos, los gansos! La última vez que lo vi, se dirigía al centro. Vale. Si le doy los cigarrillos a este hombre... ¿Puede? Sí. ¿Has visto esta marca? ¿Dónde los ha conseguido? Alguien se los dejó donde trabajo, en una agencia de fianzas. No me extraña. Es el lugar adecuado para encontrar cigarrillos de contrabando. ¿De contrabando? Eso es, ilegales. De algún modo, se las apañan para meterlos en la ciudad en barco. Por cortesía de sus amigos, los martinos. Que no son mis amigos. ¡No les creo! Los martinos solo tienen amigos muy bien situados. Vale, pero no se ha quedado con los cigarrillos. No funcionará. No funcionará. Vale, yo creo que deberíamos volver. ¿Dónde quiero ir a continuación? ¿A dónde quiero ir a continuación? Vale, pues... No se ha actualizado nada. Vale, voy a... No, estoy en el hotel. No, quiero hacer más cosas, vale. No sé si volver. Bueno, voy a volver. Y voy a ver si... Si hay algo... Que me pueda decir dónde están los martinos. Hola, George. Y no me dice nada más, ¿no? Vale, ¿no quiere hablar con nosotros? Vale, vale. Se está tomando muy mal la pérdida de su música. Tienes un momento. ¿Qué necesita George? Nada. No necesito nada. ¿Quién no...? Yo creo que aquí no voy a encontrar nada. Vale, tiene que haber en el hotel. Tiene que ser en el hotel. ¿De dónde crees que han salido? Serán de nuestros amigos de antes. Son de una marca rara. No conozco ningún lugar donde venden cigarrillos italianos. Y ya está. Alguien tiene que saberlo. Eso no es muy bien. ¿Dónde voy a ir después? Ana María, tú better stay aquí. You'll be safe with Virgil. Hola, Juanita. Hola, Juanita. Hola, George. Martino. Correcto. Y están introduciendo cigarrillos de contramando en la ciudad por barco. Correcto. Así que los Martinos tienen una guarida cerca de los muelles. Correcto. Debería jugar a esto más a menudo. Tienen una vieja fábrica en el East River. Es un negocio legal. La industria cárnica de Mama Martino. No podemos tocarlos. Creo que es hora de darse un paseo por los muelles. Pues eso es. Gracias por tu ayuda. ¿Dónde quiero ir después? La industria cárnica de Mama Martino. Martino's Meatpacking Company. El manuscrito podría estar dentro. Pero voy a tener que entrar para averiguarlo. Vale, vamos a ver. No creo que pueda entrar. Esto es salir, ¿verdad? He venido por el manuscrito de Ana María y no me iré sin él. Esto es la tienda. ¿Se puede entrar? Yo creo que lo primero va a ser... Espera, espera. ¿Los cubos de basura? No me debería tocar esos cubos ni con un traje protector. Sin un traje protector. Vale, pues eso... Cerrada. Muy prudente en estos tiempos. Nunca se sabe quién anda detrás de tu sala. Vale. Sin un traje protector, pues a lo mejor... ...se puede encontrar alguno. El expositor está lleno de salamis. No sabía que hubiera tantos tipos. Una vez que haces uno, ¿para qué vas a inventar más? Vamos a hablar con este hombre, que ya lo vimos. Ay, mira, tiene... Hay que sacar a este hombre de aquí para llevarnos el delantal. Y quizá para entrar por aquí. Hola, señor. Me llamo Chico Carella. Mi regento lo tiene de la fábrica de salamis de Mamá Martino. Disponemos de una amplia gama de salamis que le delirtarán. Tenemos salami de Milán, salami de gato, salami húngaro, salami... ...brezaola. Tenemos tanto salami que nos sale por las orejas. Es broma. A lo mejor usted busca algo especial. ¿Qué le parece un salami en reserva de 28 años, hecha según la receta de Mamá? Gracias, pero no. La comida picante no me sienta bien. ¿Qué quiere decir que no comes salami? ¿Nunca? La verdad es que no. Nunca, jamás. Era una broma. El salami me vuelve loco. Me muero por el salami. Me encanta el salami. Me encanta el salami. Qué bien me cae usted. Qué gracioso. No lo conozco. No sale usted en la tele. No lo conozco. ¿Estás en la televisión? Es que tengo una cara vulgar. Nunca me olvido de una cara. Ya me acordaré. Qué gracioso. Funny guy. Vale, a ver. ¿Le va a vender otra vez el palo de golf? A todo el mundo. ¿Le gusta el golf? No, nunca he manejado bien los palos. Con cada swing, clack. En todo el suelo. No hay nada mejor que un palo de béisbol. En serio, nunca es tarde para aprender. Déjame que le presente el palo de golf extensible patentado de Stobar. Extensible. Podría ser útil. Por supuesto, si quieres algo pequeño, lo mejor es un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Lo siento, Melian. Bonito palo. Muy bonito. Muy bonito. Vale, este usa los palos de golf para otra cosa. Igual que usa los bates de béisbol. A ver, salami. Tiene una gran selección de salamis. Es porque Mamá Martino hace muchos salamis distintos. Este de jabalí. Salvaje. Como mínimo, malhumorado. Es viejo, pero es un buen chiste. Vale, más salami. A ver, ¿qué hace con una especie de salami Martino? Los ingredientes mejores y más frescos. Y, por supuesto, la receta secreta. Hoy más salami. ¿Qué salami me recomiendas? Lo supe en cuanto entró por la puerta, señor. El Martino Especial. El no va más del mundo de los salamis. Estoy impresionado. El Martino Especial solo se usa la carne más tierna. Se cuelga y desangra durante tres días mientras se apalea constantemente. ¿En serio? ¿Y con qué los sacuden? Un bate de baby. Cuando la carne está lista, el jefe en persona la pica. Con un lote fabricado, fabricamos 50 salamis. Cada uno va a una tienda distinta y es distinto. Este es mi único especial de 28 años y sale barato. Caramba, hay pensar que este salami tiene 28 años. ¿Está usted loco? 28 son los años que tiene la carne al hacer el salami. Ah, entiendo. Vale, adivinad con qué carne están haciendo los salamis. Vale, vamos a hablar de él. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Desde que tengo uso de razón. La familia regenta el lugar desde hace mucho. Es uno de sus parientes. No, no, no. La familia. La familia. Entiendo, claro. La familia. Este tipo está loco. ¿De qué habla? No se entera de nada, George, de lo que le están hablando. ¿Por qué trabaja aquí en la tienda de salamis? Bueno, en primer lugar, me encanta el salami. Y en segundo... Si yo no estuviese aquí, ¿cómo le mostraría a la gente lo que me gusta el salami? Esto se suele oír al anochecer cerca de los muelles. Creece un hombre que ha llevado una vida intensa. ¿Por qué no se toma una vacación? Así podría haber mundo jubilarse. Señor, los que trabajan en Mamá Martino no se jubilan. Mamá Martino los jubila. Y ya está. Vale, hay que hacer algo para sacar a este hombre de aquí. Me va a decir, ¿a dónde va? ¿Qué se cree que está haciendo? Pensaba que podía tener escondido algún salami especial. Pues no es así. ¿Se entera? Claro, lo que usted diga. Bien, no me gustaría ponerme serio con usted. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para sacar a este hombre de aquí. El cierre no se abre. Tiene que estar cerrado con llave. Y este no me va a dejar pasar. Claro, para eso es el delantal. Para hacerme pasar por trabajador. Soy George. ¿Y a mí qué? Me da lo mismo. Qué majo. No he venido a perder el tiempo charlando. ¿Qué quieres? Industria cárnica Martino. ¿Dónde está la famosa Mamá Martino? ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Estás loco? Mamá lleva muerta 50 años. Que Dios la tenga en su gloria. Lo siento, no lo sabía. Entonces, ¿quién regenta esto? El jefe, Fingers Martino. ¿No te dijeron en la entrevista de trabajo? Estaba demasiado emocionado para enterarme. Eso explica muchas cosas. ¿Conoces a Chico, el de la tienda? ¿Qué tal es? Ya es hora de que el viejo chivo se largue. Está fatal de memoria. Pero no se lo digas. Tiene muy mal genio. Pues parece inofensivo. Sí, eso es lo que decía el último ayudante. Le pidió un cigarrillo al chico y ¡bam! Un mes después nos devolvieron una lata de comida para perros con la corbata de aquel tipo. Era broma, chaval. Qué gracioso. Sí. Vale. Parece que a Chico le gusta fumar. Aquí no creo que... No me voy a dejar pasar. ¿A dónde te crees que vas? Iba a comprobar la temperatura del camión. ¿Dónde está tu mandril? Mandril. Se me ha olvidado. No te preocupes, tengo otro dentro. Sin mandril no entras. Ya está. Eso es ilógico. Así son las normas. No se puede entrar sin mandril. Vale, lo que está buscando... Está en el otro lado. Vamos a ver. Anda, mira. Sí. Voy a saltar. Voy a ofrecerle a Chico un cigarrillo. A ver si se va a fumar. Por un casual no conocerá esta marca de cigarrillos. Claro que sí. Son brisa celestial. Los mejores cigarrillos italianos. De marca más interesante. Es mi preferida. Difícil de encontrar en este país. Ya me entiendo. Sí, lo suponía. Una calada y te sientes como los ángeles. Sí, señor. Ahí están los ángeles. Ah, sí, señor. ¿Qué quieres por el paquete? Un salami. Vale, a cambio del paquete de cigarrillos tienes que darme... El salami especial. El especial a cambio de unos cigarrillos. Es una oferta interesante. Roto hecho. Ahí tienes. Un salami especial de Martín. Tenga el paquete de cigarrillos italianos. Seguro que está deseando fumarse un pitito. Por supuesto. Pero si dejo el puesto, me pillan. Y me pillan, lo pagaré caro. Tendré que esperar a que no haya nadie. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Vale, entonces... Chico ya tiene lo que quiere. Y yo solo tengo que esconderme, vigilar y esperar. Si salimos de aquí y nos metemos, no sé. No. Sin un suelo de protección, no estaré tocando esas canas. ¿Dónde me puedo esconder? Ahí se va, se va. Me llevo... ...el delantal o mandil, como lo llaman aquí. Si me pongo en Maldín, seguro que puedo moverme con libertad por el edificio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vale, pues ya está. Ya soy trabajador. Ya me dejará entrar. Vale, pero para entrar... Tendré que llevarme... ...el cerdo que está aquí. Me he llevado un poco de hielo. Cerdo no. Nada. Esto está cerrado. Ah, se me derrite el hielo. Vale, cuando descubra para qué es el hielo, tendré que ir corriendo hasta allí, recoger el hielo y volver. Vale. Después, después tendré que volver. Vale. Más bien. Más bien. Más bien. Debe irme bien. ¿Me oyen ruidos raros? Una bolsitada, un grito, malos partiéndose. Espera, eso parece un sopleto. No creo que me convenga entrar en esa habitación. No, yo creo que no. ¿Llaves? ¿Llaves de seguridad de la máquina? Qué raro. ¿Te escuchas? Mi área favorita al otro lado de esas paredes. Pero, ¿de dónde sale? Vaya, a ver, es... Hacido si exceptuamos el lector de tarjeta. Necesito una tarjeta para ponerla ahí. ¿El hielo desapareció? Sale música de algún sitio. ¿De dónde será? ¡Ajá! Listo. Voy a empujarlo. Voy a revisar todo este sitio. Vale, las llaves serán para... No, no te subas. Baja. Vale, las llaves serán para este trasto. Pero primero... No, no te subas. Ahí. Primero... No, está bien. Voy a decir que primero habrá que poner la espalda en su sitio. Pero creo que está bien. Y ahora hay que subirlo. Ah, qué pesado. Cuidado en el suelo. Es que el juego está tan mal. Las llaves de seguridad entran en el bombín de la carretilla. Y ahora con esto lo subo, ¿no? Vale, y ahora sí. Ahora no se sube. Y el capullo va y me dice que la cagaron mis muchachos. Todos saben que mis muchachos son los mejores, ¿verdad, señor? Es palacio. Eso me han dicho. Por eso me contrató. Eso parece. Bueno, Tony va a coger frío, ¿no os parece? ¿Eso es cierto, chicos? Eso es, señor Fingers. Se va a quedar un tiempo colgado antes de encontrar otro trabajo. Me parto de risa, señor Fingers. Puedo entender que me pongan los cuernos, pero si me fastidian el negocio, se vuelve algo personal. Bueno, señores Palazzi, el manuscrito está aquí, sano y salvo. Manuscript, safe and sound. Filed under F. Archivado en la F. F de fantástico. Inteligente. Vale, ya sabemos dónde está el manuscrito. Mejor que en la F de fracaso, ¿no cree? O en la A de asesinato. O en la V de venganza. T for garot. Or H for hanged himself, ¿eh? Muy gracioso, señores Palazzi. Muy gracioso. Muy gracioso. No creo que pueda llegar al otro lado. A ver, por probar. No, no me llevo la llave. La llave solo sirve para esto. No, no me llevo la llave. Nada ha sucedido. La tituladora no arranca. Claro, falta la llave. De seguro que no me puedo llevar la llave. No. Vale, y si lo hago al revés, ¿qué pasa? El cubo está debajo de la horquilla. No quiero bajarle y llamarle la atención, pero precisamente eso era lo que yo quería. Si llamas la atención, a lo mejor se van. No se me ocurre ahora qué hacer. El hielo, ¿para qué servirá el hielo? No. ¡Gracias! 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 Solo salen cerdos. Tiene que aparecer un cadáver colgando, en algún momento tiene que aparecer un cadáver. Pues nada, seguramente más adelante. Ay, esto estaba cerrado antes. Ay, esto estaba cerrado antes. La puerta está cerrada, pero el picaparte está frío. No la han usado. Pregunto si lo que ocurre ahí dentro tiene algo que ver con ese tal Tony. Ah, para esto sirve el hielo. El picaparte está muy caliente, casi me abroso los dedos. O para eso sirve la mante ignífula. Perfecto. La madera se ha hecho carbonilla, pero sigue muy caliente. No la voy a coger con las manos desnudas. La grasa de la carne es asquerosa. Voy a necesitar detergente industrial para que salga esto. A ver, ¿qué te ha llevado algo? No, no se ha llevado nada. Con la manta apenas doto el calor de la madera. La carne que cuelga del techo gotea grasa. Vale, me va a servir para algo la grasa. Tiene un olor fuerte y el calor es intenso. Me recuerda a la destilería casera del abuelo Stobart. Eso no. Vale, la grasa va a servir para algo. El olor de la madera ardiendo me trae muchos recuerdos. Madera ardiendo, pero ninguna de esta madera se puede prender. No se que puedo quemar. No sé que puedo quemar. Y esta puerta, sí, esta puerta estaba abierta. Pero nada, todas estas cajas no se pueden prender fuego, pues no sé. Vale, haga lo que haga, lo único que hace es hasta ahí, y luego de vuelta hasta ahí, es lo único que hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sé qué me falta algo jaja me falta algo es bajar la baja baja se quedó ahí a las que rabia bien bien Me pregunto si lo que ocurre ahí dentro tiene algo que ver con ese tartón y si Habla de empaquetado A saber que habrá de empaquetado Está claro que es salami, pero puede que también drogas, armas o algo peor Telefils pirateados Telefils pirateados Y lo único que sale son cerdos No sé qué hacer ahora Me gustaría que saliera ahora el cadáver y tuviera algo No, sigue saliendo cerdos No sé qué hacer Vale, puede que el hielo sirva para eso, el hielo en contacto con el fuego Voy a probar No sé qué hacer ¡Mamina! El humo es maravilloso. El olor de Nápoles en un salami. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero todo puede llegar a hartar ¿Y si vamos al club a celebrar nuestro pequeño éxito? Sí, por amor de Dios. Vale, ya los he sacado de aquí ¿Y ahora qué? Ah, claro, por ahí. Y ahora la puerta estará abierta ¿no? Tony, ¿cómo va eso? Cuando acabéis muchachos, a casa ¿vale? Ahora es cuando sale el cadáver. ¿Y el nuevo? ¿Qué nuevo? Acaba de empezar. Pues que se quede, no va a morirse de hambre. Fingers y los demás se marchan, es mi oportunidad de hacerme con el manuscrito. Vale, venga. Ahora... ¿Ellos salieron de dónde? De aquí. No voy a sentarme en esa silla. Hay un charco de sangre debajo de la silla del rincón. Todos sabemos que los cerdos no se sientan en silla. No quiero ni pensar lo que ha ocurrido aquí. Antes, voy a probar... Ahí está. Ahora sí. Vale, y este es Tony. Dios mío, debe de ser Tony. Parece que este va a ser otro buen año para el Martino especial. Y este tiene que tener algo. No quiero hacerlo, pero no me queda más remedio. Una tarjeta de acceso, vale. Y nada más, ¿verdad? He registrado el cadáver. No voy a volver. ¿Va por otro o más? Otro más, no. Será otra vez. Vale, entonces... ¿De qué sirve que esta puerta esté abierta? La tarjeta no tiene para darme a entender, para darme a entender de que el cadáver ya está colgado. Me da a mí. Porque es donde está la silla. La tarjeta. Vale, ya sé dónde estamos. No hagas eso. La puerta está cerrada, pero el cabello está frío, así que ha sido usado. Y ahora... La puerta... era donde estaba. Venga. Fingers y el resto han salido de esta habitación. ¿Pero cómo? La habitación está llena de cajas de madera y solo hay una salida. Vale, esta frase tendría sentido si hubieras entrado aquí sin saber lo de la tarjeta de... Sin saber que tenemos una tarjeta de acceso y sin saber que tenemos aquí... Para pasar la tarjeta. Pero ahora no tiene ningún sentido. Gracias al cielo por las puertas secretas. Vale, pues nada. También cierran con llave los cajones de la oficina. O son muy paranoicos o estos cajones son una tapadera. No sirve de nada que intenta abrirlo, están cerrados. Vale... ¿Qué es esto? Algo envuelto en un pañuelo de suero. Lo que esté envuelto en este pañuelo debe ser muy valioso para alguien. Genial. Una fotografía de la actriz Lucy Chu de la película A Sangre Fría. Bonita, pero no merece la pena envolverla en un pañuelo. Una fotografía promocional de Lucy Chu. El armario está cerrado con llave y tiene tantas medidas de seguridad que es imposible abrir. Hasta un especialista lo pasaría mal. Un pañuelo de suero. Un pañuelo de suero. Un pañuelo de suero. Un pañuelo de suero. Está claro que es italiano. Un pañuelo de suero. Un pañuelo de suero. Un pañuelo de suero. No puedo llegar a esa cabina con mis bare hands. No voy a poder abrir el armario solo con las manos. Y dándole con el palo de golf tampoco. ¿Cómo se puede abrir? A ver, hay algo por aquí que me haya asaltado. No, no. A ver, hay algo por aquí. No, no. 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 Yo creo que con el pañuelo Seguro que esta mancha no sale Seguro que esta mancha Quizá la grasa del pañuelo pueda lubricar la rueda Con eso debería valer A ver si se mueve la rueda Pero a la vez que destruye el armario No destruiría tan bien el pergamino No se puede encender Porque faltan las llaves No ha pasado nada La trituradora no arranca Ahora me puedo llevar las llaves de aquí O aquí hay un... Este botón Son las llaves Ah, botón derecho Y llevar Ahora si Vale Volverá a poner la llave de la trituradora de huesos Vale, ya tenemos el manuscrito Ahí vi Y el USB Debajo del reproductor de MP3 está el manuscrito de Ana María El reproductor de MP3 también El auténtico Es auténtico del siglo XIV ¿Cómo voy a investigar? ¿Es imposible recurrir a los museos? No No, necesito algo mucho más saludable Vale, ya tengo el manuscrito George, lo has encontrado Todo forma parte del servicio A ver lo que tenemos aquí Encabezado en latín Primera parte Segunda Tercera Cuarta parte Infierno Castillo Ciudad fortificada Hay un ídolo aquí Lo vamos a ir mirando Encabezado en latín Pone El ángel espera bajo la fortaleza del único patriarca auténtico Para que Para el que sea digno de ello y siga el sendero de los justos Se te da bien el latín En la escuela era un empollón Mereció la pena Solo tenemos que averiguar quién era el patriarca auténtico y dónde está su fortaleza Y luego encontrar el modo de situarnos debajo Pero, ¿qué fortaleza? Bueno, aquí tenemos Ciudad fortificada Castillo Rey Y un santo Una representación típica de una ciudad fortificada europea Que rey más narcisista Un santo deforme mira hacia el mar Fleur de lis Fleur de lis Es una especie de dibujo Escudo de armas Cuatro caballeros con escudo El cuarto escudo de armas está oculto Vale, a ver la primera parte Pone Primero Encuentra a los caballeros que comparten caballo Y aferra la piedra para abrir paso Quizá con lo de primero se refiere al sendero de que los justos deben tomar para llegar hasta adelante Tiene sentido Entenderemos la pista cuando lleguemos al lugar adecuado Símbolos negros La cruz, la media luna, la estrella de David Me pregunto qué hacen aquí esos símbolos El manuscrito data del 1307 Los templarios supieron Que se produciría un ataque inminente Y pusieron a salvo su tesoro Caballero Parece San Jorge El santo patrón de Inglaterra Luchando con el famoso dragón Claro, pero es que yo Bueno, voy a leer la segunda parte Pone Segundo Orienta las armas de los escudos Y cierra el círculo para que los caballeros te dejen pasar Claro, esta es la solución a un montón de De puzles que vamos a ir viendo Pero no tiene sentido hasta que nos veamos El principio El ángel espera bajo la fortaleza del único patiérrez auténtico Para que sea digno de ello y siga el sendero de los justos Pero qué fortaleza Es los minaretes de la ciudad fortificada Parece oriental Qué raro La ciudad de la derecha parece oriental Pero la defiende un caballero cristiano San Jorge no era inglés En realidad era de origen turco Vale, y el santo este Un hombre digno y de aspecto devoto Y el ídolo Anda, sé lo que es esto Es Baphomet Acusaron a los templarios de adorar a este ídolo Tengo que encontrar la manera de investigar estas materias Y aquí está el ángel Este debe ser el ángel que se menciona en el manuscrito No tiene pinta de tesoro Vale, lo primero es saber qué ciudad es esta ¿Puedes descifrarlo, George? No del todo Necesito una biblioteca o una base de datos Pero las calles son muy peligrosas ¿Podemos obtener información en Internet? Bueno, hay un sitio web Hay un sitio web La Sociedad de Conocimiento sobre Antigüedades de André Luvinó Pero me echaron ¿No dijiste que Virgil era un buen pirata informático? Sí, pero está muy cabreado Pero en ese caso engatúzalo Si le devolvemos el MP3 Pues... ¿Dónde está Virgil aquí? Vamos a devolverle el MP3 Virgil, sé que el reproductor de MP3 es insustituible Pero a lo mejor esto alivia la pérdida Fíjate, el mismo modelo ¿Lo has robado? No, claro que no Soy abogado, caray Por eso, así que lo has robado, ¿eh? No obstante, la música sigue perdida Es que es tú mismo, MP3 Bueno, tengo todo en CD En casa Gracias, George Yo creo que es el mismo MP3 O no, no es el mismo No, no, lo estaba intentando arreglar, es verdad Estaba roto No es que se lo robaran Sino que estaba roto Se lo rompieron Nada, cambiamos Le damos un MP3 por otro Tiene cinco minutos ¿En qué puedo ayudarte? A ver Ana María ¿Qué tal se encuentra Ana María? No te preocupes por ella La convencí para que fuera a un lugar muy chulo ¿A qué te refieres? Ha sufrido mucho, George Y necesitaba un hombre en el que llorar Y curiosamente tú estabas disponible Ya me conoces, George Desde luego Vale, banda de mafiosa o PDA La banda mafiosa ¿Qué ocurrió después de que nos parapetáramos dentro? Primero irrumpieron en tu despacho Luego lo registraron todo Y por último lo destrozaron Seguro que les diste una buena lección, eh, Virgil ¿Lo dices en serio? Me escondí debajo de la mesa, tío ¿Y luego qué hicieron? Se cargaron el reproductor de MP3 y se largaron Menuda historia ¿Qué tiene de gracioso? Que te metieras debajo de la mesa, Virgil Ojalá lo hubiera visto Si quieres que sigas siendo amigo tuyo Deja el tema, George Vale, y ahora el APDA Virgil, necesito meterme en internet para investigar una cosa Pues hazlo, ¿qué te lo impide? El sitio al que tengo que acceder me echó después de lo de Clastornbury Me han metado Hazme caso, George Yo he estado en la cárcel y no te pueden aislar ¿Dónde está ese aparatito? Sé que anda por aquí Ten, George, puede resultarte útil ¿Qué es esto? Una tarjeta flash con unas cuantas funciones ideadas por ti Métela en la APDA y entra en internet Vale, ya la habrá puesto, ¿no? Porque no la veo Servidor privado de Luino Conexión La conexión tiene un firewall, quieres piratearla, sí Qué fácil, ¿no? Vale, ya tenemos aquí un... Bien, George Esto es mi sistema casero de pirateo Insisto en lo de casero, ¿entiendes? Te enseñaré a usarlo mientras pirateamos un ordenador de un viejo amigo mío Este eres tú, representado por tu PDA Este es tu destino La base de datos es la que intentas colar Tienes que encontrar el flujo de datos al ordenador objetivo sin que te detecten o te detecten Mira, mi amigo vive en la otra punta del estado Esta cordillera se interpone, así que tendremos que rodearla Si vamos a colarnos en la base de datos, tendremos que pasar por estos puntos o nodos de la root Disimulan el flujo de datos de la PDA para que no te localicen Para manipular el flujo de datos, hay que usar varios routers y reflectores, ¿entiendes? Estás utilizando otros sistemas menos seguros de la zona Estás limitado a lo que encuentre el aparato, pero suele bastar Este funciona como un espejo Desvía el rayo en ángulo de 90 grados Este refleja el ángulo en ángulo de 45 Estos son divisores que pueden dividir el rayo Como el objetivo busca un flujo de datos único, tendrás que unificar todos los flujos de datos Para ello se utiliza un divisor, pero invertido Pero si usas un divisor en un sentido, no puedes usarlo en el otro Estos puntos son los malos, los nodos que detectan lo que pretendes y te lo impedirán Tienes que adelantarte a ellos Si encaminas el flujo de datos por accidente hasta uno de ellos, reventarán tu conexión Te recomiendo que planifiques la ruta antes de empezar a colocar nodos por todas partes Mira como finalizo el rompecabezas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí tiene! Ahí tiene, a ver que tiene mi amigo en la base de datos, no podíamos haber ahorrado eso, que tipo más raro, vale te toca, ahora tenemos que intentar piratear, bueno esto no me parece tan complicado, piratear el ordenador de Lúmino, o sea lo que hay que hacer es llegar hasta aquí pasando siempre por todos los ordenadores que haya en la pantalla, vale, pero este no sirve, no, si hago eso, chocará contra este, pero que hay que hacerlo en el orden, en el mismo orden ay no ah no, no, claro vale, ahí sí oh no, 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 ya oh no vale ya está pirateado lo que denotas del PDA, recordatorio, pagar la factura del teléfono, las pinzas de mor, el seguro, el material de papelería, etcétera, en cuanto nos pague alguien, claro está una señorita llamada Ana María me espera en el despacho, fue al grano y esto que es, porque he llegado hasta aquí, está haciendo una especie de resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora una señorita llamada Ana María me espera en el despacho, fue al grano y me habló de un manuscrito, de repente aparecieron unos gaster y echaron la puerta abajo está haciendo un resumen de todo vale, aquí el ángel espera bajo la fortaleza del único patriarca auténtico, el ángel debe de ser una representación del tesoro, tengo que averiguar dónde está la fortaleza y cómo situarme debajo de ella no puede ser muy difícil, ¿verdad? el texto está en latín he sacado la base de datos histórica de la máquina de Andrés Virgen me dio un dispositivo de pirateo, vale, me está repitiendo todo y cómo es que hemos ocupado, ya no puedo conectarme otra vez entonces tiene que ser aquí, tiene que ser esto el texto está en latín, si puso en latín, ¿qué me dice? el ángel espera bajo la fortaleza del único patriarca auténtico y esto ya lo sabíamos aquí, base de datos histórica nota de bienvenida de Andrés Luino queridos colegas, os lo he dado bienvenida a la Sociedad de Conocimiento sobre Antigüedades escribe alguna palabra sobre el tema que quieras investigar y disfruta de este archivo de sabiduría de primera clase los que me conocéis coincidiréis en que soy un hombre transigente y tolerante por lo tanto lamento profundamente anunciaros que tras haber realizado varias afirmaciones falaces y desvergonzadas he vetado de por vida a George Stobart a quienes muchos considerabais vuestro amigo no perderé más tiempo en este asunto desagradable aunque os invito a que disfrutéis con mi dibujito acerca de las supuestas hazañas del señor Stobart vuestro amigo Andrés Luino si hago esto no, si hago esto cierra la PDA no sé cómo ir para atrás base de datos histórica Baphomet el vínculo con Baphomet demuestra que hay algún tipo de relación con los templarios una de las principales acusaciones realizadas contra los caballeros templarios durante su juicio del siglo XIV fue que adoraban a un busto impío al que llamaban Baphomet Baphomet probablemente fuera una corrupción del hombre Mahoma o la traducción de la diosa Sofía sabiduría una vez cifrada con el código Atspash hay quien cree que Baphomet representa la cabeza cortada de Juan el Bautista durante los juicios uno de los caballeros Guillermo de Arbli testificó que había visto dos veces a Baphomet y lo describió como una cabeza barbada y hecha de madera y plata contra los templarios se presentaron otros cargos como adorar al demonio besar el ano de los gatos y practicar la homosexualidad un siglo antes los monjes dominicos que crearon la aterradora inquisición habían presentado estas mismas acusaciones de elegía contra los cátaros en el Languedoc las acusaciones de energía también se extendieron a la relación que matuvieron los templarios con los terribles temibles asesinos una orden de él que de guerreros musulmanes y estos terribles asesinos son los assassins de aquí sale el juego de Assassin's Creed son esta gente se cree que los asesinos proporcionaron conocimientos ocultos a los templarios que formaron la base de la doctrina de la Amazonidia y de los Rosacruces vale tenemos dos veces los templarios y Juan el Bautista Juan el Bautista el primo de Jesús es un personaje enigmático al que los templarios adoraban las pruebas encontradas en los evangelios apócrifos han llevado a algunos a insituar que Jesús que nació en el año 7 después de Cristo compitió con su hermano Santiago que en realidad nació en el año 0 por el derecho de ser el auténtico Mesías aunque Juan bautizó a Jesús en el río Jordán se cree que apoyaba a Santiago y no a Jesús hay quien llega a sugerir que Juan el Bautista y Santiago es la misma persona en los manuscritos de mar muerto se indica que antes de nacer Cristo se había profetizado que nacería un Mesías que llevaría al pueblo judío a la libertad desesperados por encontrar a dicho Mesías el pueblo dio la bienvenida a Jesús cuando se anunció Jesús Jesús sabía lo que tenía que hacer para cumplir las profecías seleccionó a 12 apóstoles y empezó a predicar sus acciones amenazaron a Herodes Antipas el caudillo judío nombrado por los romanos y también a los fariseos y a sus propios a los propios romanos al mismo tiempo Juan el Bautista había criticado a Herodes Antipas gobernador de Galilea por casarse con Herodias la esposa divorciada de su hermanastro que también se llamaba Herodes Juan el Bautista fue detenido de inmediato furiosa por las críticas Herodias conspiró con su hija que exigió la cabeza de Juan el Bautista Juan fue decapitado y entregado su cabeza en una bandeja tras la muerte de Juan el Bautista muchos de sus seguidores cambiaron de bando y apoyaron a Jesús cuando se postuló como el Mesías los templarios tenían muchas reliquias sagradas quizá la cabeza de Juan el Bautista fuera una de ellas y que se confundiera con Baphomet la encarnación de la sabiduría desde luego los templarios celebraron su onomástica esto es ir para atrás si, esto es ir para atrás es que parece el símbolo de recargar pero esto es ir para atrás y faltaría mirar los templarios que me imagino que esta entrada y es los templarios fueron víctimas de la avaricia y la traición Felipe IV me pregunto si pagaste por tus pecados me imagino que estas dos entradas serán la misma verdad si la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón los caballeros templarios fue fundada en 1120 a lo largo de un periodo de 200 años la orden se convirtió en la organización más poderosa y misteriosa de la historia curiosamente se llevaba la orden de los pobres caballeros pobres, de pobres no tenían nada los templarios acumularon inmensas riquezas y los reyes de toda Europa acudieron a ellos de rodillas para pedirles préstamos porque eran súper ricos eran los más ricos de esa época incluso los reyes le pedían préstamos y justamente por eso los mataron crearon muchos aspectos fundamentales del sistema bancario internacional contemporáneo como los pagarés y las letras de crédito no obstante cumplían los votos de pobreza que habían hecho solemne y los miembros de esta sociedad secreta carecían de dinero pero cuando los caballeros templarios fueron destruidos en el siglo XIV sus increíbles riquezas además de su gran secreto legendario se desaparecieron vale, puede que el gran secreto sea lo que estamos buscando para eludir la persecución del rey Felipe IV de Francia el tesoro de los templarios y su gran flota amarrada en la rochela desaparecieron hasta la fecha no se ha descubierto su paradero el final de los templarios quedó marcado por la ejecución del último gran maestre Jacques de Molay que fue quemado vivo ante la vociferante turba en París en 1311 y la entrega de sus tierras a los caballeros hospitalarios no obstante algunos historiadores creen que cambiaron de nombre y pasaron a la clandestinidad se han citado pruebas que vinculan a figuras célebres de épocas más recientes con la orden cientos de años después de que dejara de existir oficialmente se dice que Leonardo da Vinci fue uno de ellos y Ser Isaac Newton otro y el gran explorador vasco de Gama viajó con la cruz templaria en sus velas igual que Cristóbal Colón hay pruebas que sugiere que los templarios descubrieron América 80 años antes que Colón hay quienes afirman que la orden de los caballeros templarios existe hoy en día aunque con otro nombre por toda Europa se piensa que sus miembros se siguen reuniendo en secreto para tratar asuntos desconocidos llevar a cabo rituales arcanos y trazar nuestro destino en la intimidad vale aquí hay varias cosas tenemos el gran secreto Felipe IV y Jax de Molay yo creo que el gran secreto será lo siguiente a ver el gran secreto de los templarios los caballeros templarios eran poseedores de muchos tesoros religiosos legendarios entre los que se dice que estaba la corona de espinas que llevó Jesús en la cruz también contaba con un gran secreto misterioso eso es lo que estamos buscando hay quien cree que se trataba de la reliquia cristiana más reverenciada el Santo Grial mientras que otros pensaban que el gran secreto era un dato particular que en caso de ser revelado socavaría los cimientos de la cristiandad esto tiene que ver con el código da Vinci ese gran secreto era que que Cristo tuvo un hijo y que había gente en la actualidad que era descendiente de Cristo eso es lo que dice el código da Vinci y yo creo que ese gran secreto están hablando de eso Felipe IV incluso para los que se estipulaba en la edad media Felipe IV era un dictador petulante su títere clemente quinto no era mejor vale Felipe IV hijo de Felipe III nació en Fontaneblot en 1268 y fue coronado rey en 1285 conocido como el hermoso Felipe era un hombre vanidoso y extremadamente ambicioso Felipe amplió agresivamente su reino con la conquista a Eduardo I de Inglaterra de los terrenos que rodeaban Burdeos antes de centralizar su gobierno y establecer una estructura de consejeros políticos nombrados por el rey que no eran de extracción noble y que eran leales a Felipe esta jerarquía de consejeros permitió a Felipe IV manipular al papado y le respaldó en su concilio con el papa católico romano legítimo Bonifacio VIII que surgió cuando el rey trató de imponer tributos a la iglesia a modo de respuesta Bonifacio promulgó una bula un ansactam que declaraba la supremacía papal y prohibía al clero que pagara impuestos a la corona tras la muerte de Bonifacio VIII en 1305 que muchos sospecharon que fue orquestada por el rey Felipe manipuló e intimidó a los cardenales de Roma para que nombraran pontífice a su títere Bert continúa Bert de Molay de Molay fue detenido acusado de herejía y quemado en 1314 pero antes maldijo a Felipe VI y a Clemente V ambos murieron ese mismo año el papa a causa de un ataque súbito de disentería y el rey en un accidente de caza las desgracias acosaron a los reyes de Francia a partir de ese momento lo que culminó 500 años después en la muerte de Molay con la revolución francesa y la decapitación de Luis XVI en la guillotina cuenta la leyenda que un hombre se subió de un salto a la guillotina y se mojó un dedo con la sangre del rey y gritó Jacques de Molay te hemos vengado vale ya no sé dónde iba gran secreto Felipe Jacques de Molay fue iniciado como caballero templario fue traicionado por Felipe IV de Francia si eso ya lo hemos leído Jacques de Molay fue iniciado como caballero templario en 1265 a la edad de 21 años y ascendió rápidamente en el escalafón inicialmente fue encontrado en las islas británicas donde fue visitador general antes de ser nombrado gran preceptor de toda Inglaterra en mayo de 1291 de Molay combatió con valentía para defender San Juan de Acre la última ciudad en tierra santa ultramar bajo control cristiano pero cayó derrotado ante los mamelucos los mamelucos eran soldados profesionales de origen esclavo la caída de San Juan de Acre fue humillante para los cristianos y representó la culminación del deterioro gradual de la influencia cristiana en tierra santa desde la desastrosa pérdida de Jerusalén a manos de Saladino el brillante general musulmán en 1187 la conquista de tierra santa y de Jerusalén en particular de manos de los ejércitos musulmanes se convirtió en la obsesión de de Molay a raíz de la muerte de Teobaldo Gaudín en 1292 de Molay fue nombrado vigésimo tercero y gran y último gran maestre una vez trasladada su base a la isla de Chipre de Molay se puso de inmediato a planificar la reconquista de ultramar y se alió con los mongoles de Persia con escaso éxito en septiembre de 1302 se perdió el último bastión de tierra salta cuando la isla de Ruat Ruat fue atacada por las fuerzas musulmanas y la guardición cristiana que se quedó atrapada en la isla fue masacrada en el trono del reino prácticamente en quiebra del rey francés Felipe IV codiciaba las riquezas de la orden cuando los templarios fueron culpados de la pérdida de tierras salta y de un plan audaz para desacreditarlo y requisar sus posesiones el tesoro guardado en sus encomiendas sus extensas propiedades en su flota que era la mayor de Europa y sobre todo su secreto arcano vale todo esto se lo quedó el rey incluido el secreto en otoño de 1307 Felipe IV mandó a llamar a Francia a Demolay el viernes 13 de octubre de 1307 por eso en los ingleses o los los países de habla inglesa el viernes 13 es un día de mala suerte es por esto el viernes 13 de octubre de 1307 los soldados del rey actuaron atacaron las encomiendas templarias arrestaron a todos los miembros de la orden y requisaron sus propiedades Demolay fue detenido y en marzo de 1314 fue quemado vivo en la isla de París que falta por mirar los caballeros hospitalarios la orden del hospital de San Juan de Jerusalén fue fundado en el siglo XI por el beato Gerardo tras construir hospitales la fraternidad monástica atendía a los enfermos en tierra santa durante la primera cruzada independientemente de que fueran cruzados o enemigos su papel se fue extendiendo hasta incluir el combate y junto con los caballeros templarios no tardaron en convertirse en una fuerza militar organizada y experta a raíz de la pérdida de tierra santa los hospitalarios llevaron su sede a rodas desde donde combatieron sin cesar a los turcos cuando Felipe IV destruyó los templarios sus propiedades pasaron a manos de los hospitalarios vale puede ser que sea si las propiedades de los templarios fueron pasaron a los hospitalarios puede que sea un castillo de ellos a donde tengamos que ir pasaron a manos de los hospitalarios sus grandes rivales militares rodas acabó cayendo ante los turcos en los años 20 del siglo XVI y la orde se trasladó a Malta donde prosperaron hasta la captura de la isla a cargo de Napoleón en 1798 las peticiones de ayuda que enviaron al Papa y a las monarquías europeas no recibieron respuesta alguna que me falta por leer lo del gran secreto ya lo leí Felipe IV lo leí Jacques de Molay lo leí los caballeros hospitalarios también Juan el Bautista también templarios ya está yo creo que está todo pero no me ha dicho nada a ver a lo mejor tenemos que volver a mirar el manuscrito es una ciudad con aspecto oriental sí la ciudad medieval de París representa Felipe IV de Francia vale ahora ya nos está diciendo lo que representa cada cosa un santo un santo deforme que mira hacia el mar a lo mejor hay que leerlos todos pero no creo orienta las armas de los escudos esto ya lo hicimos esto ya lo leís el infierno las llamas del infierno están consumiendo la ciudad vale no sé si hay que hablar a ver Ana María tienes un momento banda mafiosa porque busca la mafia tu manuscrito mi padre bebía mucho y se dedicaba a contar la historia del mapa del tesoro a todos los bares de la ciudad y también contó que su hija lo estaba descifrando vale supongo que era cuestión de tiempo de que alguien se lo tomase en serio la industria cárnica es bastante sórdida la fábrica es auténtica sí pero te recomiendo que no comas salami martino este manuscrito lleva años en tu familia ¿verdad? la heredó a mi padre los coleccionaba había más muchos más cada uno de ellos podía llevar hasta un tesoro escondido no lo tengo muy claro pero este sí vale no sé me ha faltado algo por leer de la PDA vale vamos a leer la tercera parte a ver dice tercero sigue la ruta terrenal del maestro y demuestra que eres merecedor de la ascensión primero la fortaleza donde duchó pero fue superado por el poderío de los mamelucos luego viajó a la bella ciudad del Longshan y fue recibido como un gran preceptor al templo de Vilenev donde fue nombrado gran maestre de la orden antes de viajar a la isla donde tiene su corte y cuarta parte por último para ver la luz gira desde la Santa Sion para orientarte hacia la gran fortaleza del imperio de oriente la sede de la Santa Iglesia del occidente la ciudad la oculta ciudad copta del sur gira desde la Santa Sion para orientarte desde donde desde Jerusalén que me falta por ver aquí fleur de lis fleur de lis en some pattern cross crescent moon star of David wonder why these symbols are here it reads below the fortress of the one true patriarch awaits the angel for he who is worthy and follows the path of the righteous but which fortress fortaleza si pero it's an eastern looking city no dice que fortaleza me faltará algo por leer de la pediaja no sé si me falta a ver volvamos a la pediaja voy a reír con cuidado no sé si no a Juan el bautista los templarios lo leí Felipe IV No, esto no lo leí. Clemente V no era más que un títere del rey. ¿Sabes que el pueblo solía atacar a los papas en aquellos tiempos? No me extraña. Como dijo Napoleón, la historia lo escriben los vencedores. ¿Sabes una cosa? Creo que el santo de la derecha del manuscrito puede ser Clemente V. Fue papa en Aviñón y con pinche de Felipe, pero no puede ser el patriarca auténtico que aparece en el manuscrito. Tenemos que averiguar quién es el patriarca auténtico. Vale, faltaba leer esto. Clemente V. Fue elegido papa en 1305 y tomó el nombre de Clemente V. Clemente fue el primer papa de la sede de Aviñón y nunca visitó Roma. Absolutamente servil al rey Felipe IV de Francia. No tardó en bendecir al rey por haber atacado a su predecesor, Bodifacio VIII. Y respaldó a Felipe en la persecución de los caballeros templarios. Casi todos los cardenales de Clemente fueron parientes suyos. Quien era tan corrupto y nepotista que cuando murió, sus allegados heredaron tanta riqueza que casi provocaron la quiebra del papado. Vale, ¿qué más falta por Felipe? Clemente, Jax de Moley, también lo leí. No hay más. No hay más. Vale, voy a volver al mapa. Si Clemente V no es el patriarca auténtico y San Jorge que procede de Turquía está luchando con un dragón debajo de la ciudad de un santo que es el patriarca auténtico. La ciudad tiene que ser Estambul, que era conocida por el nombre de Constantinopla en la época medieval. Y la fortaleza tiene que ser una referencia a la antigua ciudadela de Constantinopla. ¡George, eso es increíble! Eres asombroso. ¿Sigue existiendo? No lo sé. Seguro que en Estambul hay alguien que lo sepa. George, eres fantástico. Gracias por ayudarme. Me lo estoy pasando de miedo. Jamás rechazaría la oportunidad de buscar el tesoro de los templarios. Pues tenemos que ir a Constantinopla. O a Estambul, en esta época. Vale, no sé si habrá algo por aquí. Vale, antes de irnos, a ver si hay algo. No está igual. No. Pues nos vamos. Ana María, ¿te apetece viajar a Estambul? ¿Crees que encontraremos el tesoro? Tenemos una buena oportunidad en ello.